Grandes noticias y fuertes noticias señoras y señores Artista haitiana y artista dominicana sorprende al mundo entero Señoras y señores, tenemos dos figuras públicas, dos belleza que vamos a presentarle Y usted puede comentar en la caja de los comentarios cuál es su artista favorito Si es Saroj Beltín, la haitiana o Yailin la más viral, la dominicana Señoras y señores, Saroj Beltín es una abogada haitiana más conocida por su reina de belleza Cantante, actriz y animadora de televisión Ha participado en Miss Universo Mundial por Haití Su verdadero nombre es Saroj Beltín Jiwoji Nació un 11 de abril de 1986, tiene 38 años de edad Nació en Puerto Príncipe, Haití Algunas de sus canciones más recientes, señoras y señores Número 1, Periódico de ayer Número 2, Millones Número 3, Todo Número 4, El Cora Número 5, De remate Esas son algunas canciones más recientes de Saroj Beltín Y ahora entramos a Yailin la más viral Yailin la más viral es una modelo, bailarina, rapera, cantante, empresaria y compositora dominicana Su verdadero nombre es Georgina Lulu Guillermo Díaz Nació un 4 de julio de 2002, tiene 22 años de edad Nació en el Gran Santo Domingo, República Dominicana Canciones más recientes de Yailin la más viral Mal de amor Número 1 Número 2, Die M Número 3, Sola Número 4, Cómo te sintiera Número 5, Amigo Suscríbete para más videos, fitografo y tele Y deja en la caja de los comentarios el nombre de su artista favorito Nos vemos en otro video Grandes noticias y fuertes noticias, señoras y señores